Hola, soy la doctora Paula Candia, ginecóloga, y les quiero contar que el 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, con la finalidad de dar apoyo a las mujeres que presentan esta enfermedad, la cual es la primera causa de muerte en nuestra mujer chilena. Además, la fecha nos insta a promover la detección temprana del cáncer de mama, que es la mejor manera de prevenir la muerte por esta causa. Para esto, las mujeres debemos hacernos una mamografía anual desde los 40 años. Las invito a hacerse su mamografía.